¡Suscríbete al canal! 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 Estoy pensando cosas por las que me iré al infierno Me derrumbo en cama, ansiedad y cojo el cuaderno Música es mi oscuridad y no sabéis joderlo Manos frías, sangre caliente y el frío de invierno Estoy pensando cosas por las que me iré al infierno Me derrumbo en cama, ansiedad y cojo el cuaderno Música es mi oscuridad y no sabéis joderlo Manos frías, sangre caliente y el frío de invierno Escarchan cada poro de tu piel Camisa blanca y ojos marrón mediocre A veces uno tiene que ser fiel Sin miedo, coger tu ego y aprender a ser un hombre Cuántos se quedaron atrás en este camino Por no saber correr y coger bien su destino Caminando alrededor de un hilo muy fino En mi limbo, mezclando penas con vino A veces me repito demasiado porque será Son escenas del pasado que no pasarán Estoy agotado escuchando Bután en mi ruta Y ella con una hija, serás hija puta No hay mal que por bien no venga, eso decían Pero mi bien se debe de haber muerto tía O se desviaría, llamen a la ambulancia Quiero cariño, soy un niño con ansias Quiero sustancias que hagan más corto el viaje No se lo busques bro, esto no tiene mensaje Es un vuelo hacia el cielo en última clase Solo quiero que lo oigas y te relajes Estoy pensando cosas por las que me iré al infierno Me derrumbo en cama, ansiedad y cojo el cuaderno Música es mi oscuridad y no sabéis joderlo Manos frías, sangre caliente y el fío de invierno Estoy pensando cosas por las que me iré al infierno Me derrumbo en cama, ansiedad y cojo el cuaderno Música es mi oscuridad y no sabéis joderlo Manos frías, sangre caliente y el frío de invierno Hoy no tengo pa' fumar, me inunda la abstinencia Sudores fríos, desde crío sufro amnesia Si por mi fuera arderían iglesias Déjame el mechero y después dame las gracias Es evidente que últimamente me encuentro raro Todo lo que veo creo que no es claro La visión de mi mundo ha cambiado Será que mi papá alimenta a cuatro con el paro Me miro al espejo y ya no soy quien era Solo es un reflejo de una etapa pasajera Un notas que va con lo justo en la cartera Me encuentro a gusto al cruzar esa esfera Las estrellas, la luna en el cielo Hasta luego, abuelo cuídate, te quiero Recuérdalo, todo sale bien a su tiempo No haces falta correr pa' llegar primero Estoy pensando cosas por las que me iré al infierno Me derrumbo en cama, ansiedad y cojo el cuaderno Música es mi oscuridad y no sabéis joderlo Manos frías, sangre caliente y el frío de invierno Estoy pensando cosas por las que me iré al infierno Me derrumbo en cama, ansiedad y cojo el cuaderno Música es mi oscuridad y no sabéis joderlo Manos frías, sangre caliente y el frío de invierno Yeah, no sabéis joderlo, ah Yeah, la trinchera Ah, invierno Yeah Música 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 Espanyoles Franco Ha muerto Quisiera en mi último momento Unir los nombres de Dios y de España Y abrazaros a todos Para gritar juntos por última vez En los umbrales de mi muerte Arriba España Viva España Toritos y cánticos Juzes diferentes por la zona del Atlántico Pedro cuéntales algo nuevo A ver si haces que cambie en algo Recuérdalo, hay que follarse a las mentes Ingiere su comida y también bebe de sus fuentes El sistema no te educa, te miente He visto mucho inculto sacando sobresalientes Recuérdalo, hay que follarse a las mentes Ingiere su comida y también bebe de sus fuentes El sistema no te educa, te miente He visto mucho inculto sacando sobresalientes El ché está vivo, sentado en mi habitación Gritándome al oído, lía la revolución Grita furioso, conformista, cabrón Que bien vives con techo, comida y calefacción ¿Y qué hago, tío? Si todo Dios está engañado Tenemos a un rey y nada cambiarán de su lecao Todos hablan mucho y muchos al final callaos Sueño con la escopeta gritando ¡Arrodillado! Y los poniendo en fila cada uno Asegúrate de ponerte a cubierto Está muerto el último Un gobierno regido por el negocio Y bajan las pensiones y pa' los demás más precio Lo mismo, tanto conformismo como siempre Gente sin comida y otros comprando pendientes Esos fachas del palo enseñan sus dientes Revolución no es revolución Sigo un montón de muertes Uno nace, crece y se reproduce Hace frío y me iluminan todas las luces Perdido por un camino sin cruces Dando la cara, mamá, tú no te preocupes Recuérdalo, hay que follarse a las mentes Crean en niños engañados, formas de fanatismo Me los paso por la piedra Todos bacalas, nación de mierda Y somos el chiste en las olimpiadas Me enerva, ¿pero qué te esperabas? Y las madres solteras en España son esclavas Estoy con mi vieja, viendo el intermedio Aún sabiendo que están contaminando los medios Ellos, ellos con el poder Y joder, en serio ¿Dónde está la fuerza del pueblo con su criterio? Loza lo sabe, nos van a llevar presos Más rojos que esos centroderechistas del Congreso Tío, Dios mío, piensa lo que han hecho Qué poca vergüenza dejar familia sin techo Balas de plata y Pakistán y palpecho Emigran sin trabajo, para Londres no hay derecho Allí ellos nos tratan como putos desechos Como nosotros cuando moros cruzan el estrecho Uno nace, crece y se reproduce Hace frío y me iluminan todas las luces Perdido por un camino sin cruces Dando la cara, mamá, tú no te preocupes La trinchera 2013 Invierno Yo soy un mundo Son, yo soy un monstruo Y guardi don our turn La man pulleme Nunca sea un montón De verdad Sin Dios En el corazón de la noche, en el espíritu, en el corazón de la vida, en el corazón de la gloria. Los años pasan rápido si miras hacia atrás, perderás a más amigos de los que querrás. Cuenta las veces que te grité para que te marcharas, ya que estás invisible y peligroso como el gas. Prendelo hard, quieren que lo quemes todo, cuéntales la verdad si soy un hombre tan solo. Cuerpo de adolescente y influyente entre los bobos, esa gente pretende que baile con los lobos. Nah, yo no rajo de ellos, paso, no me meto en peleas, mueve en sus cuellos y que sea feliz el que lo crea. Esto no es un juego luego de decir cosas feas, ellos tienen el perico, chico, yo sé mi corcheas. Pedro recapacita, puedes perderlo todo, obsesionado por el rap como López y el oro. Crecí deseando subirme aunque sea pa' los coros, sigues aunque sabes que no serás el mejor de todos. Entre pruebas del médico y cartas del juzgado, piensas si lo que haces es ético, vas de sobrado. Siempre polifacético y un objetivo claro que nadie te pare, Pedro, di lo que salga del rabo. La gente que dejas por el camino está enfadada, son raperos reprimidos que nunca han jurado nada. Malas miradas, burche desde trinche, aquí palabras claras entre triángulos y esfinges. Os miro a vosotros y no sé, conciencia limpia, aunque tengo una quemadura que no se alivia. La libertad que da no la dará otra novia y tengo amigos como el Sub que son de mi familia. Reales como el Fita, reales como el Uri, como el Beto, el Nikon y Squalo Yuri. Aquí seguimos, nos reímos de los Grammys, estamos en Hawái como la camisa de Ozamiz. Los años pasan rápidos y miras hacia atrás, perderás a más amigos de los que querrás. Cuenta las veces que te grité para que te marcharas, ya que estás invisible y peligroso como el Gas. Los años pasan rápidos y miras hacia atrás, perderás a más amigos de los que querrás. Cuenta las veces que te grité para que te marcharas, ya que estás invisible y peligroso como el Gas. Me quedo con mis panas, la fama solo es tu moda Cuando os tocáis sin un micro delante de cien personas Esto es la trinchera, mis peras del coma, mamá mierda Son dieciocho ya en esta vida perra Escúchame bro, voy a ser un icono pa' tu hijo Hijo de puta, me la chupa que me llaméis mijo Si no tengo ni palpeta de sobar carajo Chico majo entre las sombras de los barrios bajos Negocio, trabajo, vicio, dinero sucio Quizá la coma al fajo, mírate al espejo, eres ficticio Una segunda oportunidad, nunca la desperdicio Soy el mismo niñato que con esto dentro creció No me considero diferente al resto, pero hago esto Por respeto a mis ancestros honestos, los pies en el tiesto Una bomba, la principal capital sucursal del Banesto Alegría, y otro policía, por la vía dos algo parían Cada día peor el hígado, que malo me decía Mi papá cuando crecía es verano La poesía fluye con tus manos Mira detrás tuya, vigila tu culo Y no desahora todo cuanto antes ni medio duro Y el político de mierda que me roba el pan Como los pille de frente y buprofeno de hace pan Una, dos, una, dos, entra Dios, ¿cómo estamos? Sois putones, vuestras cuestiones pa' gran hermano Sois similares a alguno que está copiado Y yo aquí con 18 viendo envejecer al Jordi Hurtado Joder, ¿qué está pasando? Me estoy volviendo loco Flow del escroto, te acaparon cayendo los mocos Sueños rostros, buscan pasta, puta y foto No le debo nada a nadie, nada a nadie, tronco Flemas en garganta, con un flow del 15 Solo conoces a quien canta, con un skin C Litro banco, poca pasta y mis skinhead Amor pa' Galicia, territorio, batla y fe Por medio pollo venden su flow y su estilo Yo no, por medio no, quizás un par de kilos Castigando al nazi, ario, toma un pepino Si no, soy de barrio Largios, no alpachino Hachis de Marruecos, catanas de chinos Mi familia lejos, mi abuelo en el pecho, primo Somos quienes somos por lo que vivimos Y tú no eres nadie pa' cuestionar lo que rimo Ya no queda sangre, solo queda vino Tengo mucha hambre y muy profundo el ombligo Hombre, se cree en alguien por tener un nombre ¿De dónde se quedó ese camping? ¿Quieres un ping o un viaje a Londres? Ping, you not my man, my friend In your mind is Taleden Esto fue la estación en la trinchera Ya no, 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 ya no Gracias por ver el video.